Nos visita hoy la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida. Y contanos qué significa este encuentro con las autoridades de nuestra ciudad. Bueno, buenas tardes. Ante nada es el primer encuentro oficial con las autoridades que tenemos. La idea del Ministerio Público de la Acusación es conocernos, articular medidas de trabajo, el nuevo Código Procesal Penal es un desafío para toda la provincia desde el punto de vista penal, pero básicamente un desafío en cuanto a la resolución de conflictos en el plano de la realidad social. Y es fundamental el acercamiento con las autoridades y con la ciudadanía en general. Las autoridades son quienes representan a la ciudadanía en general, por eso ponernos en contacto con las autoridades y las organizaciones intermedias, al Ministerio le resulta sumamente valioso para poder medir el termómetro de la problemática, las necesidades puntuales de la sociedad y poder hacer desde el espacio que le compete al Ministerio Público una mejor función. ¿De qué manera inciden estos cambios en el Código Penal, tanto en la ciudadanía como en las instituciones? La incidencia es trascendental. El primero de los grandes cambios de paradigma radica en la importancia que se le da a la víctima, en el rol de la víctima dentro del proceso penal. En el viejo sistema la víctima no formaba parte del proceso penal, sus intereses eran poco o nada escuchados, el Estado si se quiere monopolizaba el conflicto, lo apropiaba y en función de eso dirigía el proceso. En la actualidad el gran protagonista es la víctima. Se escucha, por eso yo hablo de resolver el conflicto en el plano de la realidad, se escuchan realmente los intereses de la víctima y en función de eso se articulan las soluciones. En muchos casos puede ser la persecución penal y en otros muchos una solución alternativa que hoy el Código también la contempla. Soluciones alternativas que tienen que ver con que las partes concilian la problemática, la puedan mediar, con alguna tarea comunitaria, con algún trabajo puntual por parte de la persona acusada, esto siempre y cuando se dan los requisitos. En algunos casos vamos a tener que tener un reconocimiento de la persona sospechada en el hecho, en otros casos vamos a tener que tener no solo ese reconocimiento, sino el compromiso de hacer ciertas tareas o cierto tratamiento. Tiene que ver con cuestiones muy puntuales desde ya. Bien, y desde su mirada personal esto es positivo, negativo, de qué manera. Bueno, yo lo he dicho en numerosas oportunidades, yo fui educada en un sistema acusatorio, es decir que formar parte de esto para mí realmente era importante. Yo vengo del viejo sistema, fui funcionaria allá en el Poder Judicial, transité como secretaria de un juzgado de sentencia, como fiscal dentro de lo que se conoció como la causa de los monos en Rosario. Y obviamente que esto para mí es un desafío, considero que es un gran aporte y un gran cambio, que estamos en los primeros pasos, que hoy contar las grandes diferencias que hemos advertido desde el 10 de febrero acá serían bonanzas, porque estamos en pañales. Institucionalmente va a haber que hacer un recorrido muy grande, pero creo realmente que se marca diferencia. De hecho nosotros en el Distrito Judicial al día de la fecha ya llevamos por procedimiento abreviado un cúmulo de 20 sentencias condenatorias, con penas altas, es decir, haciendo uso de recursos que el nuevo código nos da, obtenemos soluciones más rápidas. Sí, considero que es sumamente favorable el cambio. ¿Qué rol cumple el Estado en todo esto, teniendo en cuenta que muchas veces es receptor de esas denuncias a través de sus servicios sociales, de sus gabinetes psicopedagógicos? Sí, la idea del nuevo código es dotar al Ministerio Público de la Acusación, que básicamente lo que hace el Ministerio Público de la Acusación es la persecución del delito, diseña políticas criminales y persigue el delito. Es dotar a este Ministerio de los recursos suficientes y articular, como estábamos hablando, con los distintos órganos del Estado, abordajes a ciertas problemáticas. Si necesitamos, en ciertos casos, una contención psicológica, un acompañamiento social, pues contar a lo mejor con los recursos de otros efectores públicos, nosotros también formamos parte del Estado provincial, pero contar con efectores municipales o provinciales que puedan hacer un acompañamiento en estos recorridos. Con lo cual es sumamente valioso esta aproximación y las que obviamente a futuro puedan concretarse. ¿Y cómo ve la creación, por ejemplo, de estas instituciones intermedias, Consejo de Seguridad, que surgen también un poco con la participación de la ciudadanía, de otras instituciones, y que aparecen en un momento, en un contexto donde la palabra inseguridad es muy mencionada? Considero que los Consejos de Seguridad son un espacio propicio para que todos podamos potabilizar los reclamos, que no deben quedarse en la catarsis de un problema, en la queja misma, y que se tiene que apostar, a lo mejor en una crítica constructiva, para superar las problemáticas. En todas las localidades en donde he participado los Consejos de Seguridad, siempre se ha marcado una diferencia y hemos podido dar respuestas. Sí es importante que la ciudadanía entienda que el Ministerio Público de la Acusación, y en el caso de quien les habla, interviene cuando el delito ya se cometió. La prevención del delito no le incumbe a la Fiscalía. La prevención del delito corresponde al Ministerio de Seguridad a través de la Policía. Nosotros lo que podemos aportar a ese sentimiento de inseguridad o de impunidad es dar una respuesta desde el punto de vista jurídico ocurrido al delito rápida para que la gente no sienta esto que comúnmente ocurre, esta cuestión de impunidad. Entonces, dar una respuesta que el órgano predispuesto a la persecución penal, que sí somos nosotros, podamos dar una respuesta inmediata y que las víctimas se lleven realmente una respuesta por parte nuestra, creo que es lo importante. Sí hago hincapié en que hay que desdoblar las funciones. Por ahí suele confundirse el rol del Ministerio Público de la Acusación con el rol de la prevención del delito. Por supuesto que uno articula trabajos. Si nosotros vemos que se están cometiendo hechos en un radio puntual que tienen el mismo modo operandi, que hay patrones comunes, alertamos a la policía, los ponemos sobre aviso, les damos ese mapa delictual que nosotros advertimos, que en muchos casos la misma policía ya los tiene elaborados. Y en otros casos, bueno, nosotros cooperamos en esta instancia. Si tenemos algún tipo de planteo, que son muchos, de gente que por ahí, por cuestiones de falta de confianza, fundadas o infundadas, no se anima a acercarse a la policía, viene directamente a la fiscalía. Nosotros recogemos los datos que nos aportan en lo que hace a la prevención del delito y tratamos de articular con los jefes de la unidad regional o de las comisarías puntualmente. En el caso de la ciudadanía de Totoras, hay una dificultad real que es la distancia geográfica. Entonces, uno también entiende que al no tener esa cercanía física, la gente no se acerque a la fiscalía a declarar como lo hace a lo mejor la población de Correa, de Cañada de Gómez. No nos olvidemos que nuestra sede está en Cañada de Gómez. Sí, eso le quería preguntar. ¿Cuál es su área de acción? Todo el Distrito Judicial número 6. El Departamento Belgrano en su totalidad. Del Departamento Iriondo llegamos hasta acá, hasta Totoras. Después ya el resto pertenece, Cerón y Inuandino pertenece al Distrito Judicial de San Lorenzo y de San Lorenzo tenemos solo Carcareña. ¿Y tiene un equipo de trabajo acorde para el manejo de este distrito? Cuando arrancamos tal vez no estábamos dotados de la mayor cantidad de recursos humanos. Con el correr de estos meses nos fuimos completando. Hoy somos un equipo de dos fiscales de distrito, un secretario, cuatro empleados y tres pasantes. Es decir, el staff está mucho más completo que cuando arrancamos. La semana que viene sin el más lejos se suma otro empleado que hace traspaso del viejo sistema al nuevo y muy probablemente de un mes a dos se esté sumando otro empleado y otro fiscal. lo óptimo y lo que está planificado es que el distrito cuente con como mínimo uno o dos fiscales titulares y tres o cuatro fiscales adjuntos y muy probablemente en este año se complete el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!